El poderoso movimiento TV, si señor, así que vamos a dedicarle una de las rolas sabrosas Y bien una de las rolas para la hermosa Yasmín López Castillo, si señor El día de hoy para Dulce Vázquez, para Roberto Isidro y Ortiz Rojas Vamos a dedicarle la siguiente rola que una de las cumbias que no necesita presenta Este tema de veras que ya hasta lo sueño en cada noche que me acuesto en mi hogar Vamos a bailar el tema titulado el final de nuestra historia El final de nuestro amor, el chiste que ya se acabó Para la pistomanía Y todos los pistones, los pistoncitos Con la cinta J.8, si señor El famoso ratón Vamos a ir a Como dice Cumbia Y este es el estilo y el sabor El final de nuestra historia Y retúme todo Guamanca en la escala San José Chicotica Esta noche que suene perrón Si señor, ahora Vamos 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 Caricia Y este es el estilo y el sabor El sonido caricio de corazón Caricia La parrita la cholita Todos se quedan quietos Si señor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Caricia Oye como dice Sacudita hasta veo Hoy Cósela Caricia Vamos a darle bonito Y este es el estilo y el sabor No te pude traer una banda Porque no la pude hacer Pero te traje a mi banda Para que la desaconoce Todos los latosos nenes vagos El famoso hierba Para el famoso burrita Carlos de Boba Y los malos y el perito Más famoso alas Mi compadre Pedro Hasta la maldita chicoteca Siempre cariciérate con el abrazo Complácenos con la cumbia del samuray Si señor ¡Vamos a darle bonito! DJ Viene con la voz de ardilla Cumbia Cumbia Y que suene la maravilla Porque no somos la mejor ni los peores Todos los nenes vagos latosos Siempre tus mejores seguidores Esto lo dice el famoso cacas mochuguito Burras, palotas, pego, chaspín Boludos, machilocos Las mamás, ayuri El famoso eski La banda que nos faltó ¡Sí señor! ¡Cabaricia! Vamos a darle bonito con los tambores Viene sonido Super Cairo ¡Sí señor! Que suene el perrón Esta noche Todos están féticos Vamos a darle Cumbia Vamos a bailar ¡Ya, ya, ya! ¡Sabrosa! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Ey, ey! ¡Caricia! ¡Venga el ritmo! ¡Eh, el fantástico sonido, Caricia! ¡Venga el sabor! ¡Ajá! ¡Fue de corazón! ¡Esa noche! La gente de Guamant ¡Cero por cero, cero! Carolina no sabe lo mucho que te amo Y que te quiero Amor, 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 amor ¡Lo dice tu chamaquito! El Pablito Payaso es forever Trae siempre el corazón Amor, hoy ¡Caricia! Oye, ¿cómo dice? El famoso Quique Llano de Coscolino, Quique ¡Qué bárbaro! Esta noche No quiere ni mucho menos tortilla Solo quiero mi saludo con la voz de Arbilla El magnífico Pocholo Valdés Y que suene de maravilla ¡Aca chivonería! Esta noche todos los cumbia maniáticos ¡Alfomáticos! Mi compadre Mochis y Pobro El manitas y el pelón El sapo Dani ¡El más perro! Siempre caricia los corazones ¡Ey! Esta noche el famoso duende Vincentico Hoy apoyando a los hermanos Carrera Caricia ¡Carrera Caricia! ¡Ajá, ajá! ¡Ey! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Maravillito! ¡Sacosé, chingoteña! ¡No hay popa ni cañón! Con los nenes vagos ¡Catorios, puro corazón! Esto lo dice el famoso Caca ¡No! Mi compadre Burna El famoso Guito Charly El famoso Charpín El boludo Gallito y el Peri Guachiloco, estilo suazo ¡Charalito! El voz Chabón, payala Siempre le falta hasta la bandita zaragosa Donde se baila y se goza Y se fuma de la masa pestosa Al igual que mi casa ¡Ajá! ¡Vamos a ir a! ¡Oye! Caricero del corazón El final de nuestro amor, de nuestra historia ¡Tamore! Cumbia, cumbia, cumbia La cumbia panzona Para el famoso Kiki Su gran amor, la Alexa La gente de la Colonia Libertad Los dudas de la Líder Se llama el final de nuestra historia ¡Ajá! ¡Vas a ir a mi sabor! Oye, ¿qué sabor? Para mi sex, amor Oye ¡Para que lo baila el magnífico! ¡Pocholo, barro, rojo, pequeño, luca! Esta noche venga bonito Ya venimos, ya llegamos ¡Siempre! Organización en desvago Todos los latosos en la maldita chicoteca Bajo y gobernable, no hay de costales Primos de la Ocho Rojita El famoso Chipo María Cortesía de los guaditos, la furia letal ¡Otra cosa! ¡Sí señor! ¡Pochela! 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 ¡Oye, qué sabor! El famosísimo ¡Mayor! ¡Ros, el rojísimo! ¡Rojas, rojas, rojas! Rojas así como mis... ¡Igualita! ¡Che, niño, eh! ¡Vamos a bailar! ¡San Josecito, chico tigre! ¡Sí señor! ¡Vamos a darle bonito! Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Cum, 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 cumbia ¡Vamos a bailar! ¡Y hey! El final de nuestra historia, de nuestro amor Esta noche, llegó mi compadre famoso Campito Toda la fuerza letal, siempre contigo ¡La caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! Sonido super gay Sonido caricia de corazón ¡Agoniza! ¡Deba! Ya llegó toda la furia letal Mi compadre Brandon ¡Sí, señor! Para el rey El cabulilla, Benny, Luis Javier, publicidad, Spins El pollito, el ní, el jajay, el Diego, el fragoso, Eric, Cibonero Armandito, Pajarito, Chetos Guadito, Nenuco, Rafa Las Calancingo, Oscar Libres de la Mare y Carreño ¡Mare Martínez! Esta noche, Luna, Vega, Angie, Berito Leo, Manny, Villa, Killer, Mario de la Villa Y Rahuesos, 90, Dali, Abby, Edwin, Berry Alex, Sergio, Rafa, la bandota de Grajales ¡Igualita, chévere, niño, eh! ¡Vamos a bailar! ¡San Josecito, chico, chico! ¡Sí, señor! ¡Vamos a darle bonito! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Vamos a bailar! ¡Y hey! El final de nuestra historia, de nuestro amor Esta noche, llegó mi compadre, famoso Campito Toda la fuerza letal, siempre contigo ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! ¡Sonido supergayros! ¡Sonido caricia de corazón! ¡Agoniza! ¡Viva! ¡Ya llegó toda la furia letal! ¡Mi compadre, Brandon! ¡Sí, señor! Para el rey ¡Ya! ¡Y Rau! Gracias.